Ya, que lo que es mi gente, este es el Big Swagger Man Y les invito a un concierto loquísimo, el miércoles 18 de febrero A la IMFP, ya, no faltan You know what it is, what it is, check it out For me, this is what Siempre hago mi judero, atre mi dinero Socio yo en el perro, que son me cagas del cielo Siempre me mantengo frío, como un cubo de hielo Con los caceríos, con los que controles juego Llego el sabanero, sangre de guachupitero Donde quiera que yo voy, yo represento el ghetto En Sabana City, USA, o París Mangando las rubitas que me llaman Mon Cherie Búscame en el VIP, tú estás claro de mí Que lo que con el B, demasiado grande pa' tu coro y pa' ti Bitch, I'm a beat in this game Rest in peace, BLG, True Pax, Cirujano, Monkey Black Se fueron en cuerpo, pero en otros corazones Dejan su voluntad, muchísimas razones por las que yo creo Rap, pa' poder me desahogar, pa' poder expresar Lo que yo sufrío, todos los golpes que he sentido Lo que la vida me ha dado, cuántos panas no me han tracionado Mujeres me han enamorado, cosas que me han pasado El corazón me han destrozado, yo me he visto acabado Pero a pesar de todo, maniga, preparado Ya Soso X, boy Yeah Big Swagger, man You know what it is Check it out For me This is what is good for me What is good for me Paris, bitches, you know what it is What it is I am going to make what is good for me